La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos porque el Señor nos ha dado la misión de llevar su Evangelio a tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio cómo el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos el misterio escondido en Jesús. Es el Espíritu quien nos ayuda a descubrir que Jesús es Hijo de Dios, nuestro Salvador, y nos hace participar de su misma vida. Hoy damos gracias a Jesús por prometernos y enviarnos su Espíritu. Pero también necesitamos cuestionar nuestra vida. ¿Estamos realmente buscando el Espíritu de Dios? ¿Le pedimos al Padre que envíe su Espíritu sobre nosotros? ¿Recibirlo en el sacramento? Es un compromiso. Es una responsabilidad. Es abrir el corazón para dejar que Él actúe en mí. Libre de todo pecado. Libre de todo pesimismo. Libre de todo aquello que no me hace ver como cristiano. Bueno, muchas veces pretendemos creer que por haber recibido el sacramento, listo, ya no necesito más nada. Me puedo acostar a dormir. Ya tengo el Espíritu en mi vida. No, hermano. Le has abierto tu corazón al Espíritu y el Espíritu entra y hace morada en ti, siempre y cuando tú te mantengas con la misma gracia que le recibiste. La gracia del perdón, la gracia del arrepentimiento, de la conversión, del amor. Pero en aquellos días o en aquellos muchos días en los que decides entregarte la indiferencia, a la comodidad, al conformismo, al pecado, el Espíritu Santo no puede habitar allí porque estás dejando de ser su templo. Hoy podemos preguntarnos, ¿te estás preparando para recibirle? Más aún, si ya tienes el sacramento de la confirmación, ¿te esfuerzas por tenerlo en tu vida? ¿O lo corres a cada rato con tus actitudes? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.